¿Has visto como se mueren las flores? Claro ¿Has visto como pasan los buses tirando esa cuestión negra por arriba? ¿Has visto los humos de la fábrica? Y ahí debajo estamos nosotros Yo he visto como se mueren los gatos de arriba a los techos y caen así Bueno, los gatos no importa, pero en todo caso Oye, algunos gatos, ¿no usted? Porque mira como se tambalea Santiago se tambalea, Música Metro ¡Hey! ¡Bailando, chiquillos! ¡Bailando! ¡Bailando, chiquillos! ¡Bailando, chiquillos! ¡Bailando, chiquillos! Ojalá que quede un poquito ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que está pasando aquí en Santiago con el Esmol? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con el Esmol? Que se está tambaleando muy de a poquito, vale a medio ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con el Esmol? Si está la rosa que un día plantamos en un jardín Al viento se tambalea Mira cómo se menea, porque no se ve feliz Mejor ya vamos al cielo, para que haga llover Porque esto se tambalea, si alguno se tambalea ¿Qué pasa con el esmero? Mira cómo se menea, Santiago se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea Mira cómo se menea, Santiago se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea Mira cómo se menea, Santiago se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea Mira cómo se menea, Santiago se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea ¿Qué pasa con el esmero? ¿Qué pasa chiquillos? Pero nunca canto, nunca canto Es lo que está pasando aquí en Santiago con el esmero ¿Qué pasa con el esmero? Que se está tambaleando, vive a poquito, válgame Dios ¿Qué pasa con el esmero? Si está la rosa que un día plantamos en el jardín Al viento se tambalea, mira cómo se menea ¿Por qué no se ve feliz? Mejor llamamos al cielo, para que haga llover Porque esto se tambalea, seguro se tambalea ¿Qué pasa con el esmero? Mira cómo se menea, seguro se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea Mira cómo se menea, Santiago se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea Mira cómo se menea, Santiago se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea Mira cómo se menea, Santiago se tambalea Que tiene la capital, que se tamba, tamba, se tambalea Gracias por ver el video